debe denunciar en la Fiscalía más cercana a su domicilio, cambiar las contraseñas de las cuentas hackeadas y notificar al servidor en línea del robo de identidad. Según la Fiscalía, desde el 2015 se han hecho más de 8.000 denuncias de hackeo de información y desde el 2016 existe una unidad de lucha contra los delitos digitales. En Ecuador, el 60% de usuarios todavía usa una misma clave en todas sus redes sociales. ¡Gracias!